Julio César Chávez, presidente municipal de Guadalupe, realizó la entrega de 15 vehículos a las diferentes áreas del ayuntamiento que así lo requieren, para realizar sus funciones de servicio a la ciudadanía. Vamos a ir ahí renovando el parque vehicular poco a poco. Bueno, evidentemente hoy vamos a entregar la cantidad, vamos a ver si es cierto, 2, 4, 6, 7 y 7, 14 y en medio 15, ¿sí? 15 vehículos, son los primeros 15 vehículos, son vehículos que cuentan con las condiciones de seguridad, estábamos entre los, perdón, entre los March o el Gol, definimos que estos tienen mejores puntos de seguridad para los trabajadores, tienen mejor capacidad de evolución y de estabilidad en ciudad y en carretera, y también pues que son vehículos de trabajo, por eso no son vehículos de lujo. Antes se entregaban tres Malibú y los trabajadores pues con las mismas camionetitas de hace muchos años, hoy se entregan estos vehículos Gol de la Volkswagen que dan un servicio adecuado. El alcalde de Guadalupe solicitó a los trabajadores del ayuntamiento que denuncien a los directores de las áreas en caso de utilizar esos vehículos pues son para el uso de los trabajadores que así lo necesitan. No para los directores, denuncienlos, aquí estoy, aquí está mi oficina, si se queda un director con un vehículo de estos me lo denuncian por favor, van y me dicen es para los trabajadores, ¿sí? Bueno, lo dije públicamente, no lo pensé, estamos todos claros y aquí están, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces, y para los que más trabajen, para quien más lo necesite, ustedes cuídense entre ustedes, chequen, sean sinceros. Oiga, no, la neta, pues no se lo dé a Folinto tal, este se la vive en la oficina y nomás va a la casa y regresa, déselo al señor que va, que tiene que ir a los bancos, que tiene que ir a hacer los depósitos de lo que aquí se recaudó, tiene que andar en un buen vehículo y con alguien que lo ayude y lo cuide, déselo a ese, va, ahí me los cuidan a los directores, ahí se los encargo, por favor. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.